Estamos con Federico Pinedo, senador de la Nación, presidente previsional del Senado. Hace 16 años que está en el Congreso y este 10 de diciembre... Termino. Termina. Bienvenido, Pinedo. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. 16 años, es mucho tiempo. Depende para qué. Bueno, para estar en el Congreso. Para estar en el Congreso me parece que es mucho tiempo. 12 años como diputado. 12 años como diputado, que en realidad entré en 2003 con los Kirchner a la Cámara como opositor. Y salí de la Cámara de Diputados en 2015 cuando se fue Cristina, así que agarré todo el kirchnerismo. O sea, fue todo el kirchnerismo. Me quedé 12 años de mi vida a pelearme con el kirchnerismo. ¿Y cómo es ese balance? Interesante. Yo diría que lo que aprendí es que se puede construir un sistema político de respeto y de construcción, de hacer primar los acuerdos para construir sobre lo que estás de acuerdo, ¿no? En lugar de focalizarte solamente en lo que estás en contra. Y entonces hay un espacio grande en la democracia que hemos visto más en los últimos 3 años, 3 y medio ahora, de construcción, de construir con la oposición, el oficialismo y la oposición, buscar puntos de acuerdo para construir cosas positivas. Así que eso es una gran experiencia para la Argentina. Me parece que por ahí es el camino y que es bueno que eso se fortalezca. Y supongo que es lo que va a pasar. Estamos aprendiendo a convivir sin descartar la posición del que piensa diferente. Ahora, con algún trago amargo, seguramente que también te vas después de 16 años en el Congreso, ¿cuál marcarías como un trago amargo en tu paso por tanto la Cámara de Diputados como el Senado? No, no sé. Hay un montón de momentos desagradables, ¿no? Pero... ¿Cómo cuáles? Hay algunos debates muy violentos. Recuerdo con mucha tensión la 125, el tema de la retención, fue un debate muy fuerte. Después hay momentos muy... ¿Ves? Ahí sin corbata es cuando era diputado. Después una vez que en el Senado ya... Ya cambió la sentimiento. Ya hay que usar corbata. Claro, claro. Hubo debates muy importantes como el tema del aborto, por ejemplo. Claro. Así que, no, yo tengo buenos recuerdos. Muy buenos recuerdos. Todos buenos recuerdos. Debe ser que se me quedan los buenos, ¿viste? Claro. De los malos se te van. Editás, entonces. Editás, editás. Claro. Ahora, Federico, ya que mencionás el tema del aborto, bueno, fue un debate muy fuerte para todas. Muy interesante también. Muy interesante para toda la sociedad. Yo creo que todos crecimos como sociedad con este debate. Un debate que terminó en el Senado, bueno, sin salir, la legalización del aborto con 38 votos negativos, 31 positivos. Creo que fueron dos abstenciones, si no me equivoco. Vamos a recordar ese momento y quiero preguntarte sobre eso también. Bueno. La convivencia en paz no se le puede negar la existencia al otro. No se puede decir a alguien que vive que no tiene vida. No se le puede decir a alguien que es persona humana, según nuestro pacto fundamental de convivencia, que no es persona humana. La manera de argumentar que hay que legalizar el aborto es desconociendo el carácter de persona humana del niño por nacer. Porque no estamos discutiendo de una persona o de la mujer, estamos discutiendo de la mujer y del niño. Porque si no existiera el niño no estaríamos discutiendo nada. Argumentos que muchas veces, supongo que involuntariamente, lo que buscan es negar la realidad. Empezando por negar la existencia del niño. No dicen la palabra niño, ni embrión, ni feto, ni nada. No, lo quieren mencionar. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño, dice la Constitución. Desde el embarazo. Lo que se dice es que no se puede privar de la vida a un embrión, a un niño por nacer. No se puede privar de la vida arbitrariamente, sin causa. Bueno, con una clara posición en contra de la legalización y despenalización del aborto. Ahora que dejas el Senado, ¿no? Este debate va a venir nuevamente. ¿Cómo crees que puede llegar a seguir? La composición del Senado va a ser otra. También en la Cámara de Diputados, pero allí pasó. Y de hecho, quien te reemplazará en la banca es justamente una persona que piensa lo contrario a vos, que es Martín Lustó. Sí. Yo lo que creo es que son temas muy centrales de la convivencia, ¿no? Y me parece que cuando hay temas muy centrales de la convivencia, no se trata de ganarle al otro por un voto. A mí me parece que deberíamos tener consensos más grandes. Por eso, en ese debate, lo que sugerí es que no había que tomar posiciones tan extremas, ¿no? Que en este caso pasaban de penalizar a la madre que hizo un aborto de un chico a meter preso a un médico por no hacerlo, ¿me entendés? Entonces, me parece que no hay que ir a posiciones tan violentamente extremas. Porque lo que hay que buscar es un lugar que tenga más consenso. Por ejemplo, que las madres no tengan prisión. Eso se puede acordar. O sea, sí estarías a favor de la despenalización, pero no legalización. Claro, que no sea obligatorio, ¿me entendés? Que si no lo hacés, te meten preso. Entonces, esto, me parece que hay caminos razonables, pero tenés que tener buena voluntad y un poco de respeto por la opinión del otro, ¿no? ¿Y sentís que eso no pasó? No, no pasó. Se tomaban posiciones muy extremas y trataban de ganar por un votito, dando vuelta un voto a un tipo. Y no era un tema para hacer eso, era un tema para construir un acuerdo de respeto. Hay que decir, bueno, yo respeto tu punto de vista, tratemos de hacer algo que vos no te sientas tan mal, que vos puedas convivir, ¿no? Así que, yo creo que hay espacio para hacer eso, pero bueno, hay que hacerlo con buena fe y con respeto por el otro. Es cierto, pero también es cierto que un voto puede cambiar la ecuación, o sea, puede cambiar, transformar algo en una ley o no. Sí, lo que quiero decir es que sería mucho mejor, en vez de ganar por un voto o perder por un voto, tratar de construir una cosa que tenga una mayoría razonable en un tema tan crítico como este, ¿no? ¿Y cómo te sentís con esto de dejar tu banca el 10 de diciembre y saber que quien te replace piensa en lo contrario vos? No, eso no, me siento lo más bien porque lo que piensan las personas es la base de ser humano. Si vos no tuvieras libertad para pensar, no serías un ser humano, no serías un ser trascendente, no serías una persona. Así que, eso yo respeto, la diferencia de opinión respeto absolutamente, lo que digo es que personas con diferentes opiniones pueden tener buena fe y espíritu constructivo para respetar al otro y tratar de construir algo que nos contenga a los dos. Y me parece que este es un campo donde se puede hacer eso, en vez de pensarle voy a tratar de ganar por un voto, cambiándole el voto a un tipo, me parece que es ridículo, estamos hablando de las normas de convivencia en paz de un país, me parece que debería haber otro espíritu. Ahora, hay debates muy fuertes, muy trascendentes, muy interesantes, pero también me imagino que habrá otros debates que habrán sido más tediosos o más aburridos. Sí, esos hay un montón. Bueno, porque recuerdo bien y recordamos bien el momento en que trascendió el dibujo, vimos esa beta tuya de dibujante, cuando vos dibujabas en el Senado, fue en el año 2017, se debatía en ese momento la ley de presupuesto, y de hecho hasta vos mismo lo subiste a tu cuenta de Twitter. Puede ser, sí. Yo, no sé, me funciona así la cabeza. Mirá, ahí está, ahí está, justamente. De hecho, esto mismo que vos tuiteaste sucedió aquí en La Nación Más cuando hacíamos café de la tarde, mirá, en el horario de la tarde. Estaba hablando Cristina, me acuerdo, sí. Exacto, era durante el discurso de Twitter. Si me agarra un psicólogo, me explicaría mejor, a lo mejor cómo soy, ¿ves? Ahí está tu tuit, me descubrieron. ¿Pasa mucho esto en el Senado? Algunas veces me pasaron cosas peores, ¿no? ¿Cómo qué? Me acuerdo que un día estábamos votando una ley complicada, y yo le mandaba un mensajito al Ministro del Interior, a Rogelio Frigerio, diciendo la senadora fulana cambió su voto, no me acuerdo qué cosa había dicho. Y te sacan fotos de arriba con... Con el Zoom. Con Zoom. Claro, con el objetivo. Y se te meten en tu teléfono, que es una violación de la intimidad absoluta, ¿no? Es como si te metieran dentro de tu casa y te sacaran fotos. Pero bueno, eso lamentablemente pasa. Claro, ahora vos esto te lo tomaste con humor. En su momento me acuerdo que el debate fue, bueno, estamos pagándole a un senador para que dibuje en la Cámara de Senadores. Lo mismo pasó en su momento, me acuerdo también, con algún otro senador o diputado. De hecho, Amado Boudou jugando al Candy Crush, me acuerdo, en algún momento. El propio Martín Lustó leyendo un libro en alguna sesión. Digo, ¿esto sucede mucho por qué? Porque son muy largas las sesiones. No, pero vos podés oír lo que están diciendo y que tu cabeza funcione como un masaje dibujando cosas que te vienen a la cabeza. No, no, no es que... De todas maneras, hay muchas veces que no oís lo que están diciendo porque, bueno, hay debates tediosos, ¿no? Que podés estar 10 horas... Claro, es mucho tiempo. ...oyendo cosas que... Que por ahí hay casos que vos te das cuenta que no están haciendo un tratado. ...de ilustración de no sé qué, sino haciendo un discurso para quedar bien con no sé quién. Y bueno, entonces, y tarda 25 minutos y vos te cansás. Es interesante esto que planteás porque muchas veces uno ve que son más bien discursos que debate. Claro. ¿No? Claro. Hablan para la tribuna más que para tratar de construir alguna cosa. Claro, totalmente. Ahora, otro de los momentos que uno recuerda bien es las 12 horas en que fuiste presidente de la Nación. ¿No? ¿Por qué te reís? Y bueno, hace gracia. Siempre todos me cargan con eso. Se creó una cuenta de Twitter también. Las 12 horas de... Bueno, tengo una cuenta de Twitter que me hicieron unos amigos kirchneristas que dicen barbaridades de nosotros todo el tiempo. Pero bueno, son simpáticos. ¿Y cómo viviste esto? No, nada. Eso fue, lamentablemente, por una falta de respeto al sistema democrático, me pareció. Me parece que la expresidenta tendría que haberle dado a la derecha a la persona que los argentinos habían votado para que los represente, ¿no? Pero bueno, no pasó. Tratamos de hacer un acuerdo, no se llegó y bueno, ya está. Fuimos por el camino institucional y eso fue. Es cierto que uno se lo toma a la risa, que hubo muchos memes al respecto, pero habla de lo que sucedió, ¿no? De la parte del traspaso de mando en la Argentina. Sí, triste. Una cosa triste. Exacto. Probablemente los dos lados no veían lo del otro, ¿no? Tal vez Cristina estaba pensando tanto en ella que no veía la otra parte de la realidad. No todo es confrontación con la persona con la que es tu alternativa en la democracia, ¿viste? La Argentina es algo más grande que los dos y hay que darse cuenta que uno tiene que tener un lugar más modesto en la vida democrática. No sos un rey, sos un vecino que representa a todos. ¿Y crees que esto pasó de los dos lados? Bueno, yo soy parte de eso. No pudimos encontrar un camino de diálogo. ¿Sabes lo que quiere decir diálogo? Quiere decir razonar en común. Diálogo siempre todo el mundo quiere decir conversar, ¿no? No, quiere decir razonar en común. A ver, ¿vos qué te parece esto? Entonces, me parece tal cosa, a ver, ¿qué podemos construir? Pero se requiere otro estado de ánimo, se requiere buena fe, se requiere tener un espíritu más manso, más respetuoso. Claro. Bueno, esto lamentablemente llegó hasta los Estados Unidos porque en su momento el propio Barack Obama... Barack Obama me cargó, me cargó porque me dijo... Mirá, ahí está, ahí está la foto. Un ratito antes, me saludó y me dijo, así que vos sos el mejor presidente de la historia de la democracia del mundo. Y entonces le dije, no, usted también no. Exacto. Sí. Llegó a Estados Unidos no solamente con Barack Obama, sino también con, en ese momento era furor, la serie House of Cards. Ah, eso me dijo. ¿No? Claro, porque había sido por House of Cards, que había dicho... Exacto, por Frank Underwood, ¿no? Claro, el político perverso americano. Exacto. Era el que había dicho que Pinedo era el mejor demócrata de toda la humanidad. Y bueno, por eso, eso es lo que hizo. Exacto, y de hecho vos hasta le contestaste en Twitter en aquel momento a Frank Underwood, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso... Por eso era, por eso fue el cargado. Claro, por eso eso también se tomó con Sorna, digo. Ahora, ¿qué pensás hacer después del 10 de diciembre? Si hay algo muy importante para hacer para la Argentina, yo siempre voy a estar para hacerlo, pero me estoy preparando para la vida privada, para trabajar en lo mismo que trabajaba antes. ¿Crees que ese va a ser tu futuro? Puede ser. ¿O te imaginas ocupando algún cargo en algún ministerio? No, no, no sé, no, eso no me imagino. Esas son cosas que dependen del presidente, ¿no? No, pero yo me preparo para trabajar en mi profesión de abogado. Pero si el presidente te llama para ocupar algún cargo en algún ministerio... Si me dice que querés ser virrey de la India, le digo que bueno. Mira. Pero... No, te hablo en serio de algún ministerio que podría ser, no sé, el Ministerio de Justicia, cualquier ministerio que podría llegar a llegar a esa propuesta. Podría, pero podría no, qué sé yo, no es muy relevante eso. Yo me preparo para trabajar, para trabajar... Está bien, bueno, pero volver a la vida privada en este caso, después de tantos años. Siempre voy a estar en la política, siempre voy a estar asesorando a los amigos en lo que pueda, y opinando y diciendo lo que creo que tiene que hacer mi país y ayudando. Así que eso, bueno, es parte de lo que soy. Pero me preparo como para trabajar en la actividad privada. ¿Una embajada? No creo. No. No, no creo. ¿Preferirís quedarte en la Argentina? Prefiero quedarme en la Argentina, recomponer un poco mi situación personal. Son demasiados años en la administración pública. ¿Te quita mucho de la vida personal en la administración pública? La vida personal, los recursos, generar más recursos, poder ahorrar algo y prepararme para el futuro largo que me espera. Para la jubilación. Para la jubilación. Para la jubilación. Federico, muchísimas gracias. Un placer estar acá. Gracias a vos.